Bueno, creo que hemos asistido a un corto, a una narrativa muy buena, porque tiene una cosa, yo le digo dos cosas que debe tener toda narrativa. Un misterio que tiene que revelarse, y el otro toque que me gustó mucho del corto fue el toque femenino. Hay un detalle que tiene que ver con el personaje, que tiene que ver con la flor, y eso como guionista masculino, a los colegas que digan, a veces luego se nos escapa. Y ese detallito que explota la sensación, la textura o el olor que lleva a esa mujer a llevarse a la memoria, lo que vivió con el pasado, eso es lo que yo veo. Y no sé qué opina Julio, que es escritor, un magnífico escritor, escritor completo, creo que el único, que no sé si has escrito es Telegramas. No, porque yo ya estás. No sé si lo hiciste antes. Y Felipe, ¿qué opinan al respecto? Bueno, primero quiero felicitar a Nuria, que está aquí un poco nerviosa, que puedes estar tranquila, que has hecho una primera, es tu primera película. Bueno, primera, primera no, pero un pelín con más producción, sí. Bueno, pues te felicito porque has hecho una pequeña joya, que puedes estar muy satisfecha y puedes estar muy feliz y muy tranquila, porque supongo que el público comparte mi opinión, te engancha desde el primer plano y te va arrastrando, es aquello que decía no sé quién, de que una novela o una película te tiene que agarrar por las solapas en la primera página o en la primera secuencia y no soltarte ya en todo el tiempo que dura. Bueno, este acto me recuerda un poco a aquellos cineclubs de mi primera juventud, en la que después de la película salían unos así muy intelectuales y te daban una teórica que te dejaban hecho polvo. Pero bueno, intentaremos ser lo más normales posible, por lo menos por mi parte y supongo que la vuestra también, porque estamos aquí para pasar rato, para sacar aquí conclusiones de gran trascendencia. Es verdad lo que decías tú, Fernando León, que narrativamente es una historia que funciona como si fuera casi como una pieza de explosión, que parece que va a explotar en cualquier momento y acaba explotando, con ese bucle final que te hace ver que eso va a empezar al día siguiente en el mismo punto. Y narrativamente es impecable, hablo desde el punto de vista de la narración cinematográfica y literaria, porque te va llevando, te va arrastrando y sabes que en cualquier momento va a ocurrir algo terrible, pero no sabes en qué momento y cuándo y de qué manera. Y me parece una hermosa reflexión sobre algo que ahora está muy desgraciadamente muy presente en la sociedad en la que vivimos, por el alargamiento de la vida, que es el tema del Alzheimer, que es la otra cara de la memoria, porque al fin y al cabo las personas somos lo que recordamos y lo que olvidamos, pero en cualquier caso nosotros somos lo que recordamos, porque cuando perdemos la memoria nos convertimos en una especie de maniquíes o de autómatas sin contenido. Por eso me parece tan terrible la historia del Alzheimer, en los pocos casos que yo he conocido y que tú reflejas muy bien en esta película y que a mí me hizo recordar, y el día que la vimos en mi casa, que te lo comenté, una historia que yo conocí cuando era estudiante en Oviedo, que es muy parecida a esta, y que me impresionó muchísimo y que alguna vez pensé escribir y por supuesto nunca he escrito, o sea, que mejor que lo hayas hecho tú, lo has hecho mucho mejor, que es, yo estudiaba en Oviedo, soy león y entonces de vez en cuando, lo fui a semana cuando podía, iba de Oviedo a León y de León a Oviedo, que hay ciento y pico kilómetros, hay que pasar en Pajares. Y en uno de los primeros pueblos de Asturias, por allá por Pola Helena o Campo Manen, no recuerdo cuál, había una vieja muy famosa entre los camioneros y los automovilistas frecuentes, que una vez que yo iba como buen estudiante pobre en autostop, me la contó el señor que me llevaba en el coche, que se paró y le dijo, hombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pon un nombre, Aurora, dice, ¿dónde vas, Aurora? Estaba lloviendo, iba una vieja por la carretera, dice, voy a buscar a Guillermo, a no sé quién, como le queréis poner, dice, estaba ahora, le vi yo que iba en dirección contraria, entonces la vieja se dio la vuelta y volvió a andar. Y entonces luego ese hombre me contó que esa mujer, siendo novia o recién casada de un hombre, pues este marchó a América, a hacer las Américas, y nunca volvió. Y desde entonces se había vuelto loca y se iba buscando todos los días, lo que hacía todos los días, se levantaba, como esta mujer, y se iba a buscarlo, y la gente se apiadaba de ella porque la conocían y la mandaban a otra dirección para que no se fueran muchos del pueblo, y así durante 50 años. Es una historia estremecedora, esta que tú cuentas, porque es estremecedor en Alzheimer y lo que supone para las personas que lo viven, sobre todo, por lo que tengo entendido, mientras tienen un pálpito de memoria, porque cuando ya son muñecos vacíos, pues ya no me sufrís ni gozar, pero cuando tú, imaginemos, cuando lo mal que nos sentimos todos, cuando tienes algo, como decimos, en la punta de la lengua y no te acuerdas, y te pones como de mal humor y no te duermes, y acabas llamando a no sé quién, Felipe, como se llamaba el director de tal película, que no me acuerdo. Bien, esto es lo que yo puedo decir desde el punto de vista narrativo, que creo que es mucho, es una bellísima narración, que estremece y que te deja un poco conmovido, que es lo que buscan, o han de buscar a mi entender, el cine y la literatura y el arte en general. O sea que muchas felicidades. Muchísimas gracias, Julio, por tus palabras, que no esperaba que fueran tan buenas. Bueno, hombre, tampoco somos un tribunal aquí. Sí, no venimos. Vamos a poner notas. A ver, Felipe. Yo hay una cosa que, el elogio así mayor, porque yo tengo el oficio en parte como profesor de ver muchos cortos, y lo mejor que se puede decir de un cortometraje, y en este caso el corto de Nuria lo tiene, es la capacidad de condensación de una historia en muy poco tiempo. Es decir, lo que cuenta es una historia, como dice Julio, de tremenda y terrible actualidad, y lo cuenta muy bien y lo condensa. Los cortos, por lo general, a veces, se quedan en una anécdota, y Nuria lo que ha hecho ha sido meter una vida entera en una historia de fantasmas. En realidad es una historia de fantasmas. En realidad es una película de terror. Ahora que están de moda las películas de terror, es una película de terror. Es un poco como, no sé si recordáis esa película de Frank Capra que se llama ¿Qué bello es vivir? En donde es la historia de un hombre al que se le plantea el cómo hubiese sido la ciudad sin él. Y aquí es un poco lo mismo, en ese sentido. Es decir, la ciudad es un mundo de fantasmas, es un mundo de terror, es una trampa, y eso está muy bien contado. Está muy bien contado otra vez también, además, a través de ella. Y en ese sentido, me parece una pequeña virguería el corto, la verdad. Porque ya digo que hay muchísimos cortos que adolecen de uso del tiempo. El corto, ya que hay aquí un escritor, en el fondo el corto se olvida a veces que su comparación, yo creo que más normal sería el cuento. Y de alguna manera, yo hay una cosa que echo de menos en los cortos, que es ese sentido precisamente de la brevedad, de la narración contenida, o del contar. Es decir, este corto, por ejemplo, que es para mí otro elogio, podría ser un largo. Y está muy bien que esté contado en un corto. Es decir, no abusar. La mayoría del cine que vemos, o mucho del cine que vemos, a veces nos pasa lo contrario. Que cuando llevamos media hora, el corto va a 19 minutos, una cosa así. Al final, 17, 18, 18. Pues sí, a esa altura, más o menos, de muchas películas, ya nos lo han contado todo. Es decir, realmente podríamos estar viendo un corto y le agradeceríamos al director que hubiese sido breve y no lo es. Esa es la bondad del corto. Y eso es algo que, depende de los espectadores que sean ustedes de cortos, lo habrán visto. Yo, en ese sentido, creo que el corto de Nuria está muy bien. Luego decía Fernando una cosa, la sensibilidad femenina, decía. Que es verdad, yo en esto soy un poco enemigo, la idea, enemigo en el sentido de diferenciarlo. El cine hecho por mujeres al cine hecho por hombres. Pero reconozco, aparte de la historia de la flor, que en general, en este corto, sí que hay una mirada que es muy de mujer, efectivamente. Hay una sensibilidad determinada que seguramente un hombre no tendría. Y que funciona. Es decir, no es ninguna afirmación, simplemente es una mujer que conoce muy bien lo que está contando y que por eso resulta eficaz. En las historias, lo importante es la eficacia narrativa. Y creo que en ese sentido, el corto también funciona muy bien. Pues qué bueno. ¿Y tú cómo abordaste el personaje? A ver, cuéntanos. Después de ellos, ¿qué voy a decir? No, lo curioso del corto, yo me puse a mirar cortometrajes y cosas que había, películas sobre el Alzheimer. Y estaba todo, todo era un poco lo que pasa a la persona que está cuidando al enfermo, ¿no? No tanto lo que ve la persona desde dentro. Yo, por desgracia, mi abuela, pues también tiene Alzheimer. Y entonces, pues me dediqué a estudiarla muchísimo. Y bueno, de ahí, pues surgió un poco, pues eso, la Cecilia que buscaba a Nuria, el intentar transmitir lo que a ella le pasa, que es que nadie la entiende, pero ella lleva su verdad porque realmente no es mentira nada de lo que está contando, ¿no? Sus recuerdos es, para ella, es lo que está pasando en ese momento. Y entonces, bueno, fue complicado porque teníamos que intentar que fuese una señora mayor sin que se notase que era una señora mayor. Fue complicado, pero bueno, nosotros queremos saber los resultados. A mí no me hagáis hablar más. Dame un guión. Yo creo que una de las cosas más interesantes del corto para el espectador, eso ya es cosa suya, es cuando uno empieza a pensar que está viendo lo que está viendo. En qué momento, en qué minuto. Y hay pistas enseguida, además. Si se ve, hay pistas enseguida de que está uno viendo algo que esto no va a ir por aquí, esa cosa que nos preguntamos. Esto no será que va a ir. Y en ese sentido, el corto funciona muy bien y funciona muy bien por todo lo que estás diciendo tú. Sí, bueno, había eso, detalles. Cuando la llaman señora, ella no mira, formas de caminar que son de una señora que a la vez es ágil porque ella se siente ágil. La forma de sujetar el gozo. La forma de sujetar el gozo. Esas son cosas de mi abuela. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, sí, son pequeños detalles que van dando pistas, por eso es lo que dice Núria. Si el corto se ve una segunda vez, entiendes muchas más cosas y te vas fijando en detalles. De hecho, hubo un cambio en el guión. Cuando lo escribí por primera vez, en la comisaría, ella decía hijos de puta, pero luego lo pensamos y dijimos, esto nunca lo diría una señora. Y por eso dice sinvergüenza, ¿no? Bueno, las señoras dicen unas cosas. No te pierdes. Una señora con cierta la educación. Quizás son las peores. Bueno, para animar un poco la conversación, yo voy ahora a hacer de abogado al diablo. Como ya te he dicho que la película me ha gustado mucho y lo sabes, porque es la segunda vez que la veo, a mí hay una cosa que no me gusta y te la voy a comentar a ver qué opina la gente porque no venimos aquí a alabarnos todos unos a otros. Está muy bien lo que ha dicho esta chica que entró por casualidad porque es que en los estrenos suelen ser como las bodas y las comuniones y los bautizos que va todo el mundo a favor del niño o del que hace la comunión. A mí hay una cosa que no me gusta mucho y te quería preguntar por qué te lo he planteado así y si lo demás lo veis. Creo que me da que tú coincides un poco. Que son los flashbacks. Esa necesidad de explicar algo. No es que no me gusten en general los flashbacks, porque llevan los grivos y son todos flashbacks en general. Sí, es verdad. Es que además yo en la literatura que hago normalmente son saltos hacia atrás y hacia adelante. Pero digamos flashbacks que a mí se me antojan un poco injustificados en el sentido siguiente, que es que se entiende ya de sobra. Es decir, yo cuando veo una película me sobran a veces las explicaciones que te dan por si no te ha quedado claro que esta mujer está buscando a alguien que ya no está, que ya ha desaparecido, que ha muerto en algún momento. Y para mí el cine, como todo, tiene que, más que demostrar, tiene que mostrarlo. Y dejarte un poco pensar a ti. Para decir, creo que habría más tensión en el que está mirando. Si no le mostraras la manifestación, si no le mostraras ciertas cosas, que mostrándolas. No sé si tú lo ves así. Bueno, supongo que no porque lo has hecho, pero ¿cómo lo ve la gente? Al final los flashbacks, es que este corto, al final tuvo muchos cambios. Este corto en un principio, los flashbacks eran otra historia paralela. Entonces era otra historia que realmente quería confundir. O sea, que realmente el espectador, o sea, una historia que ha pasado, porque de hecho la manifestación supuestamente eran los mayos del 68, tan famosos, que hubo manifestaciones en las universidades, y ahora, por favor. Por eso. Pero bueno, para aquellos que se acuerden que no se va mucho... Pues es que el origen fue eso, ¿no? Fue crear una historia paralela. ¿Qué pasa? Que primero, escribí los flashbacks, que eran otra cosa, antes de ponerme a hacer el corto. Es decir, vamos a producirlo. Antes de decir cuánto me va a costar, ¿no? Que eso ya es otro tema también. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que al final, como ya estaban escritos en el guión, lo que decidí es eliminar prácticamente todo el flashback, pero dejaron aparte. Es decir, porque si yo no veía a Carlos, yo creía que el espectador no iba a tener ganas de que se reencontraban. Y de hecho, vosotros visteis la primera versión del corto, que ellos no han visto un epílogo que yo eliminé, y al final estoy contenta con, ¿sabes? Con haber eliminado ese epílogo. Es que es cierto que al final esta estructura de corto se parece también un poco a una estructura de un largo, y al final es que si llego a haber hecho el gigante de un principio, es que os prometo que estábamos estrenando un largo hoy aquí. Entonces, entonces, es eso, me lo puse a producir, y de repente, o sea, yo tenía escenas de corto, en vez de tener esos flashbacks que eran como pum, de repente aparece Carlos, y de repente no lo veo, y que por un momento confunden al espectador, eran escenas reales que pasaba algo. ¿Qué pasa? Eran en un tren, con un vagón lleno de gente. No tengo dinero. En una se queda. Es que, claro, entonces al final, por tiempo y por dinero, decidí poner como un flash, ¿no? Y sobre todo, para que el espectador eso, también tuviera en algún momento a Carlos, porque si no, no vemos a Carlos en ningún momento. Y al principio la idea era, que los flashbacks fueran como una historia de amor tan bonita, que el espectador estuviera deseando, joder, tienen que encontrarse. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque ella está loca por Carlos. Y es lo primero que quiere ver desde el principio. Entonces el espectador es en plan, que se encuentren, por favor, que se encuentren. Y eso es flashback, mi intención, que a lo mejor no lo logré. Porque luego también, sobre todo, los cortometrados, que la producción es muy limitada, pues claro, al final no puedes extenderte creativamente todo lo que quisieras, ¿no? Y eso es mi respuesta. Sí, era un poco el momento en el que se tranquilizaba Cecilia, era como, qué bien, ahora tiene un momento de estar con Carlos. O sea, cuando estaba escrito el guión y lo leíamos, era como, que llegue un flashback, por favor, porque la pobre lleva todo el día buscando lo que llegue, que lo vea un poquito. Sí, de hecho había otra escena, pero escenas como que estaban ellos en el interior de la facultad, como en una especie laberinta, pues se encontraba. Pero es que al final, por tiempo y por todo, pues al final esos flashbacks se tuvieron que... a mí para hablar de los flashbacks se me ocurre una historia para explicar la historia de los flashbacks y los por qué en este momento del cine, ¿no? Yo una vez tenía que montar un documental con un montador nuevo, y entonces antes de empezar a montar me dijo, ¿cómo quieres el montaje? ¿Pato? ¿Pato, pato? ¿O pato, pato, pato? Y yo le dije, vamos a ver cómo es esto. Y me dijo, bueno, muy fácil. Pato, montaje pato, es un plano de un pato. Pato, pato, es el plano del pato y una voz en off que dice, esto es un pato. Y el pato, 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 es el plano del pato, la voz en off que dice, esto es un pato, y un rótulo que pone, un pato. Tiene que ver un poco, yo creo que esto es una especie de, yo estoy de acuerdo con Julio, pero esta historia de los flashbacks tiene que ver un poco con algo que yo transmito a los espectadores de este corto, porque yo creo que se está dando mucho. Yo creo que el lenguaje del cine se ha degradado muchísimo en gran parte debido a la televisión. De manera que hay un momento que los que hacemos cine, que es un poco lo que le ha pasado a Nubia, se ha planteado qué va a pensar el espectador si no le cuento esto, si no hago los flashbacks. Entonces, se ve en la necesidad de contar más, de hacer pato, pato, para contar las cosas, porque si no, quizá el espectador no se entere. Yo creo que este es un problema que se produce desde hace ya un montón de años, en gran parte, porque si yo creo que hay un lenguaje, en eso yo envío muchísimo la literatura. Pero yo creo que si hay un lenguaje que se ha degradado brutalmente, es el lenguaje de... No sé si fuera donde estaba corto, pero es el lenguaje del cine. Y en gran parte, esa degradación lleva a veces a utilizar recursos cinematográficos totalmente legales, como son los flashbacks. Hay películas construidas enteras a través de flashbacks maravillosas, que enteras en sí mismas son un flashback, construcciones de distintos niveles de memoria, como lo hay en literatura, por ejemplo, lo que acabas de decir tú, ¿no? Pero yo creo que en el cine eso ha llevado a veces a recursos, o a recurrir sobre todo, a utilizaciones de elementos narrativos que quizá no hacen falta, que es lo que Julio dice. Yo creo que es un poco... se da por eso, ¿no? Es un pequeño dilema que se plantea en el cine. Bueno, yo a un poco a contraparte, pienso que aquí sí son necesarios los flashbacks. Que sí, estoy de acuerdo en lo que dicen de que hay flashbacks que no son... son explicativos, no son dramáticos, ¿no? Pero en este caso, yo creo que los flashbacks son necesarios porque es parte de la memoria de lo que ella ha perdido. Y entonces, si no, siento yo que si no hubiera flashbacks, se descompensaría la narrativa porque, ok, ¿qué perdió esta señora? Y entonces, la búsqueda solo de una persona, pues das un nivel de narrativa, pero si ya yo veo lo que perdió, eso me empuja más a sentir y a compadecerme de la protagonista. Yo te quería hacer una pregunta, que es, ¿qué referencias tenías antes de la historia? Me refiero desde el punto de vista de cine y de... Bueno, había visto la del diario de... Y... ¿no? Documental. Sí, el documental de... de manzana. Sí. ¿Cómo es? ¿Manzana? Sí, manzana. Manzana, manzana, muchillo, chara. Un documental y ante tal, y ante... O sea, me refiero ante la vida misma, Que fue al final lo que me regaló mi abuela, que es Marina a la que va a dedicar... Ella me dio ese regalo cuando de repente allí descubres ese mundo, ¿no? Y además, Tania, os prometo que... O sea, no es que lo diga yo y que no haya dicho Felipe y un montón que es una actrizata, sino es que además, os prometo que mi abuela se levantaba con esa cara, ¿no? De... ¿Sabes? Este... Es que es como... Claro. Entonces, al final lo que quieres transmitir es eso, ¿no? Es decir, mira, esta gente por lo que pasa cada día, ¿no? Pues mi abuela me ha regalado esta historia y todavía está viva y me puede regalar más. Bueno, concluimos. Nos reconcluimos entonces. Gracias. Gracias.